El Dharma son los beneficios que tú tienes de todo lo que has logrado de las obras buenas, son como regalos especiales o milagros que te pueden llegar en tu vida o a niveles que vas a llegar muy elevados de los trece cielos que hay para poder llegar al paraíso. Y el karma pues es todo lo que tú has acumulado en negativo, en haber destruido, en haber dañado, en haber perjudicado y bueno yo sé que el pecado más grande, pudiéramos decirlo como pecado o la falta más grande que puede cometer un alma es la blasfemia, el acabar con la reputación de alguien. Hola, ¿cómo están? Soy Jennifer Nassif, esto es Maestría para el Éxito con Mundo Ejecutivo y ya llegamos a la segunda parte que me quedé yo muy picada porque nos invitó nuestra súper súper invitada Maritere que es psíquica, medium y bueno le estuvimos preguntando la vez pasada hablamos un poco de nuestros ángeles, cómo identificarlos, encontrarlos, cómo pueden ayudarnos porque se vale pedir. Fíjate, algo que ya no tocamos, estamos de cierta forma educados que casi casi pedir es malo, no debes de pedir y tú pues a ver qué te dan, ¿no? Pero tú nos empezaste a comentar la vez pasada que si tú quieres algo se los pidas. Así es, se les tiene que pedir, igual no hay que leer una oración específica para pedirle a tu ángel o para acercarte directamente a lo más celestial a Dios, a la Virgen de Guadalupe o a quien uno le tenga fe. La oración que más les encanta a ellos es la que sale de tu alma, hablarles como si fueran un amigo y decirles realmente contarles el problema que tú tienes para que ellos pues sepan que se les está pidiendo. En ese momento vas a recibir la ayuda que no te imaginas porque suceden milagros. Y a veces uno se preocupa decir es que qué pedinches hoy, ¿se vale? Se vale todo lo que tú les quieras pedir, pues el mundo celestial es infinito y lo que nosotros creemos aquí que es mucho para ellos es poquito. Interesante. ¿Y se vale pedir cualquier tipo de cosas o hay ciertas cosas que se deben de pedir y otras que no? No sé si hay reglas. Bueno, nosotros como humanos podemos pedir todo, pero hay una ley del karma. Si tú te lo mereces, te lo van a dar. Si no te lo mereces, pues ellos sabrán en qué tiempo, en qué momento. Por eso hay un refrán que dice que el tiempo de Dios es perfecto. A lo mejor no te lo dan inmediatamente, pero sí te lo van a dar. Entonces, por ejemplo, si estás pidiendo algo y no lo has logrado, igual y lo que debes de pedir es, ¿qué me está faltando? ¿Qué debo hacer para merecer lo que estoy pidiendo? Bueno, siempre hacer lo mejor que tú puedas sin hacerle daño a nadie. Eso hace que se borren muchos impedimentos para que tú puedas recibir eso que estás solicitando. Entonces, sí es cierto que sí, eso de que el que obra bien le va bien, pero a veces digo, perdón, pero hay veces que veo y veo gente que obra bien y no le va tan bien y gente que obra mal y le va bien. ¿Por qué? Bueno, hay un como plan maestro en que a lo mejor una persona que fue muy buena en otra vida y viene en esta como para ayudar, se aprovecha de todos esos beneficios y se vuelve mala. Es el abuso de poder. Entonces, en lugar de estar agregando puntos positivos para su Dharma, el Dharma es lo positivo que hacemos y los privilegios que vas a tener. Perdón, perdón, ¿cuál es la diferencia entre Dharma y Karma? El Dharma son los beneficios que tú tienes de todo lo que has logrado de las obras buenas. Son como regalos especiales o milagros que te pueden llegar en tu vida o a niveles que vas a llegar muy elevados de los trece cielos que hay para poder llegar al paraíso. Y el karma, pues es todo lo que tú has acumulado en negativo, en haber destruido, en haber dañado, en haber perjudicado. Y bueno, yo sé que el pecado más grande, pudiéramos decirlo como pecado o la falta más grande que puede cometer un alma, es la blasfemia, el acabar con la reputación de alguien, el como meterse en un chisme para poder lograr destruir a una persona. Eso no se perdona ni con la muerte. ¿Pero a poco eso es más grave que matar a alguien? Bueno, nosotros no podemos hacer un juicio como seres humanos, porque eso se hace en el Tribunal Supremo cuando el alma llega allá. Hay muchísimos jueces a nivel espiritual de todo lo que esa persona ha hecho en vidas pasadas. Claro que está prohibido quitarle la vida a cualquier ser humano, a cualquier creación de Dios, como se habla también en el hinduismo y en el budismo y en muchas religiones. Pero ahí es en donde se ve el nivel que tiene el alma para destruir y, por supuesto, pues que ha creado un karma grandísimo. Pero la mayor falta es acabar, es como matar, acabar con la reputación de alguien y blasfemar. ¡Guau! Y tocando otro tema, pero es que tengo tantas cosas que preguntar. El famoso secreto, ¿no? De hay que visualizar lo que quieres, usar los sentidos para que sea más eficiente. ¿Funciona? El secreto, como la palabra lo dice, es guardarlo en secreto. Que tú hagas ese plan de visualización durante 90 días y que no se lo digas a nadie. Pero que tú tengas la certeza y la fe que lo que tú estás visualizando se va a manifestar. Para que algo se manifieste en este mundo físico, tiene que ser visto para que se encuentre en cualquier nivel espiritual donde ya fue creado. Y eso es lo que la ley de la atracción va a traer hacia ti. Y se ha manifestado aquí. En el momento que tú lo hablas con otras personas, pues ya se pierde ese secreto y se empiezan a robar la energía. Porque también hay ángeles que son destructivos, ángeles caídos, ángeles de oscuridad, que están al pendiente de robarse la luz de la oración y de lo que las personas quieren lograr. Por eso hay que, también antes de hacer una oración o visualizar lo que tú quieres, encerrarte en una esfera de luz. Para que no puedan ellos robarse esas energías. Entonces, Maritere, si tú ya comentaste, porque a mí me ha pasado, que hay cosas que quieres tanto, no se lo comentas al mundo, pero igual a dos, tres personas que sí les llegas a comentar eso que anhelas tanto. ¿Qué haces si ya dijiste el secreto que no debiste haber dicho? Bueno, podríamos decir ahí que si la persona te quiere y es con buena intención, te va a ayudar para que esa energía se refuerce. Pero si la persona tiene una mala energía y te envidia, pues ya se fastidió ese plan. Tienes que cambiar un poquito de esa visualización y encerrarla como en una burbuja de luz y mandarla otra vez al universo para que se realice de forma diferente a lo que tú habías pedido para que se dé de forma positiva. Ahora, tú nos dijiste que son 90 días. En estos 90 días significa que todas las mañanas visual, o sea, ¿cómo trabajas esos 90 días? Bueno, en la hora que tú estés más tranquila, que nadie te vaya a molestar, puedes hacer la visualización, pero yo recomendaría que sea a la misma hora todos los días. Ya sea al amanecer o al atardecer, en cuanto sale el sol por la mañana a la hora del alba o en la tarde antes de que se oculte el sol. Por la noche, ya cuando todo está oscuro, ya no. Ah, interesante. Ya no, porque ahí entran las fuerzas del mal, las fuerzas negativas que se roban toda esa energía. Oye, y hablando de fuerzas del mal, me regreso porque apenas estamos justo en las fechas del primero y del dos. Entonces, ¿por qué se eligieron esos días para día de muertos? ¿Son días buenos? ¿Son días delicados? ¿Qué significan esos días? Bueno, en lo que es la civilización azteca, maya y tolteca, no había fechas. En las leyendas de ellos se habla del Mictlán, que es el cielo supremo. Hay nueve niveles del inframundo y trece cielos. Ahí se le daba una ofrenda a Mictlán Antecutli, que es el dios de la muerte. Y se suponía que el alma, dependiendo la forma en que moría, tenía que ascender a los diferentes cielos, pero tenía que cruzar por todos los niveles del inframundo, que eran esas nueve regiones, y tenía que ir acompañado de un perro llamado el Sol Luis Cuincli, que él tenía el poder de poderlos ayudar a atravesar por regiones tremendas, que era un río que tenía unos abismos en donde había piedras de obsidiana que cortaban a las almas. Y en esos otros niveles también había montañas que se pegaban violentamente unas contra otras, con un viento terrible. No podrían cruzar hasta donde tenían que llegar al Mictlán. Y ellos mismos decidieron que los que sí podían cruzar serían elevados por Mictlán Antecutli, al Mictlán, al cielo más elevado, y ahí ser bienvenidos y ya no regresar al mundo terrenal. Fue lo que es la religión de la Iglesia Católica, en donde por circunstancias se dio el 1 y 2 de noviembre la festividad de los niños, el día 1, y el día 2 la de todos los fallecidos. Pero también desde el día 27 y 28 empiezan a llegar las almas, a ver las ofrendas que se les pusieron, llegan los ahogados, llegan los que murieron por accidentes trágicos, llegan también los que murieron por enfermedades graves o a los que mataron. Y bueno, ellos vienen por medio, yo he sentido almas que vienen ya desde principios de octubre, porque ya se empieza a hablar de las ofrendas. El pensamiento colectivo atrae mucho a las almas, y también el pensamiento colectivo atrae cosas positivas o negativas. Entonces ya todo este mes de octubre he sentido que están llegando muchísimos. Y bueno, las ofrendas tienen mucho que ver, por ejemplo, los colores, aquí en México, porque en diferentes países es diferente. No les van a poner ofrendas tan lindas como aquí, que se usa mucho el papel de china de diferentes colores, el papel picado, con diferentes dibujos, y también se les pone lo que a ellos les gustaba. También para los mayas y los toltecas y en otros países también se utilizaba enterrar a los muertos con los objetos que a ellos más les gustaban, y también se les ponen ofrendas de comida para decir que esas almas vienen por el aroma, a encontrar en su tumba todo eso, y a reencontrarse con la gente que los quería. Es importante también las flores de cempasúchil por el color naranja, las de terciopelo violetas, y la flor nube, esas son las principales. Pero yo aconsejo también los nardos. Ok. Los nardos que tienen una vibración especial espiritual muy fuerte, y que no solamente es aconsejable ponerlos para día de muertos, aunque sí se ponen en las funerarias y demás. Si tú quieres atraer una energía muy bonita y positiva espiritual a tu casa, los nardos te van a perfumar toda la tarde en la casa. O sea, es el aroma celestial que más le agrada a Dios. O sea, el perfume del nardo. Y muy aparte de lo que sean tradiciones para ti, ¿tú qué nos aconsejas en este mes de octubre para las personas que se nos han fallecido que queremos? ¿Qué es lo que tú harías? Bueno, en primer lugar hacerles una carta a cada uno. Lo que sale de tu corazón y poner en el altar las fotos con flores. Yo no aconsejo velas ni veladoras, porque como los ángeles caídos se alimentan de la luz de las veladoras. Las velas nada más se deben prender en las iglesias, en los templos, para que esas almas de obscuridad vayan y se vayan a la luz por ahí. Pero si tú prendes muchas veladoras en tu casa, las almas no se van a ir. Sobre todo también cuando alguien tiene brujería o le han hecho algo malo, están reforzando esa maldad. ¡Órale! Entonces, yo lo recomendable que puedo decirles que hagan es esa carta leérsela delante de la fotografía o poner una silla enfrente con la foto y nombre de la persona que quisieron, leerle eso bonito que le quieren decir y también perdonarlo. Perdonar, porque siempre vienen en las canalizaciones que hago cuando quieren entablerar una conversación con un ser que ya no está aquí, ellos vienen pidiendo perdón. De circunstancias, de situaciones o a lo mejor también perdonando o dando consuelo a la persona que los cuido. Porque siempre te dicen, creo que no hice todo lo que podría haber hecho por esa persona que murió. Entonces, ellos vienen también a agradecer. Llegar por medio de esa carta a decirles lo más importante que fue para ti y al mismo tiempo decirles que estén tranquilos, que estás haciendo lo mejor posible aquí, porque ellos siempre se van preocupados. Ahora, en el momento que ellos se van, mucha gente te dice, es que no me pude despedir de esa persona. Lo que yo he visto es que nunca se van sin despedirse. Siempre tienen permiso durante un mes, antes de cruzar, de despedirse no solo de las personas, sino también de los lugares a los que ellos iban, de los lugares que les gustaban, porque van a recoger la energía que dejaron en cada lugar y en cada persona. Cuando ellos terminan de recoger esa energía, que es como un humo, como una esencia que déjase en cada lugar, se recupera toda esa energía en el alma y es cuando ya se puede ir. Cuando se cierra esa puerta dimensional para cruzar al otro lado. Y se les permite venir al mundo terrenal cada cumpleaños, el día que murieron, y también en festividades especiales, cuando todo mundo reza. Por ejemplo, en festividades como el Día de la Virgen de Guadalupe, que todo mundo está rezando, se abren grandísimos portales de luz para que las almas puedan venir. También cuando se hacen cadenas oración y días importantes que la gente festejan en el mundo terrenal, como el 24 de diciembre, el 25 de diciembre, el Día de las Madres, el Día del Padre, pues todos los que han perdido a su mamá o a su papá, sepan que ese día ellos vienen y están con ustedes. ¡Ay, guau! Y mira, de lo que decías, nos pasó a mis hermanas y a mí. Mi papá falleció en 2019, con la pandemia, en mayo, y yo me pude despedir bastante bien de mi papá, yo lo veía mucho, pero ellas no vivían en México. Bueno, no vivían en México y para ellas fue muy difícil porque no se despidieron. Y muy chistoso porque ellas lo han soñado como trillones de veces y yo creo que dos en todo este tiempo. ¿Y qué les podría, por ejemplo, aconsejar a ellas que tanto les dolió no haber estado en el país y no haberse podido despedir? Bueno, que ellas sepan que para el alma no hay distancia. O sea, si estén en China, el alma puede viajar más rápido que la velocidad de la luz. Tu pensamiento puede viajar a otro país. O sea, si tú cierras los ojos y visualizas que estás en Dubái o que estás en una playa en el otro lado del mundo, ya lo estás viendo. Tu alma puede estar ahí. El alma de alguien que fallece va a buscar a su hija en el lugar donde esté y se despide de alma a alma, al alma de su hija y le da la bendición. Entonces ellas deben tener el consuelo de que tu papá sí fue, sí les dio su bendición para poderse ir, porque nunca se van sin haber ido a ver a las personas que quisieron. Cualquier pendiente que ellos hayan dejado, pues no lo pueden dejar sin realizar, porque si no, no se pueden ir a los trece cielos a los que hay que recorrer para llegar al paraíso. Entonces ellas deben, pues yo creo que escribir esa carta en donde le digan antes de ir a dormir a tu papá que quieren que se les manifieste, que les diga. Y yo creo que si lo han soñado tantas veces es porque él quiere decirles eso, ¿no? Que sí se despidió, que estén tranquilas y que les está ayudando desde donde él se encuentra. Y acerca de estas ofrendas de, digo, que obviamente es una traición preciosa, pero tú les pones comida. Bueno, a mí me encanta ponerles música, unos mariachis. Ah, ok. Unos mariachis, ya sea llevarlos al cementerio o ponerles la música que les gustaba, o sea, celebrarlo con alegría. Ok. No con tristeza, no con lágrimas, no con dolor ni sufrimiento, porque después de estar en coma te digo que, que la verdad hasta me pongo feliz de saber que nuestro verdadero hogar es allá y no aquí. En el cielo está nuestra verdadera familia espiritual de almas. Entonces, el poder haber terminado una vida terrenal satisfechos de que hicimos lo mejor posible en nuestro contrato de vida y el saber que ellos ya lo lograron, que ya cruzaron y que están en un mejor lugar, pues es como que ya los recibieron así como aquí en un bautizo que hacen una gran fiesta. A ellos se les recibe en el cielo con una grandísima fiesta. Imagínate, llena de ángeles, de todas las personas que quisieron, que ya están ahí sin dolor, sin sufrimiento, sin enfermedad. Es algo para sentir muchísima alegría. Y entiendo la tristeza de saber que ya no están aquí, que no los podemos ver, sentir ni tocar, pero sé con toda la seguridad de que ellos nos están ayudando desde allí y que un día estaremos con ellos también. Y la gente que diariamente, o sea, cuando tú les platicas, ¿sí te escuchan? Sí. Aunque no, porque no pueden bajar, pero sí te escuchan, ¿o cómo es? El ángel de la guarda de nosotros, el personal, él tiene pues como también esa función de que todo lo que tú quieras que un alma sepa, ya sea viva o muerta, él le lleva a esa otra persona ese mensaje. También a las vivas. A las vivas. Cuando tú tienes un problema con alguien que quieres mucho y lo quieres solucionar, le dices, ángel de mi guarda, quiero solucionar este problema con mi amiga, que hubo este malentendido, esta discusión. Y rezas el Salmo 19 y 129, siete veces, y el ángel lleva ese mensaje al ángel de la guarda de la persona y se resuelve la situación. Y el rezarlos siete veces en vez de una, ¿por qué? Porque le das más fuerza a ese Salmo, a esa energía que fue creada por el Rey David, para disolver situaciones en donde los ángeles caídos se roban toda esa energía que son los que provocaron ese problema. Hay ángeles caídos, como dijimos en el programa anterior, que se roban las obras positivas y buenas. Entonces, tú al reforzarlo siete veces, porque estamos en un mundo tangible, terrenal, ellos ya no se lo pueden robar. Y va a llegar exactamente esa energía milagrosa a resolver el problema que tú deseas. Ay, te digo que tengo tantas preguntas, tantas curiosidades, tantas cosas que saber, pero bueno, vamos resumiendo un poco. Entonces, regresando al punto del secreto, el hacer eso de la cartulina y pegar cosas, ¿eso sí? Es como un collage que tú pones enfrente de tu cama para estar visualizando lo que tú quieres atraer. ¿Y sí? Lo tienes que encerrar también con un círculo a nivel mental, a nivel psíquico, y que nadie lo vea. Lo puedes tener cerrado con tus puertas de tu vestidor para que no se roben la energía. Y también al estarlo visualizando, está siendo creado en otra dimensión para que se manifieste todo lo que es buscado, tiene que ser creado a nivel mental para que lo puedas tener aquí. ¿Y es cierto que debes de usar todos los sentidos, casi casi lo que estás visualizando, casi olerlo, sentirlo, vivirlo emocionalmente? O sea, hacerlo con alegría. Si tú pides algo con tristeza, pues se va a dar mínimamente y no tan bonito. Pero si tú pones una música que te prende, que te hace bailar, que te hace sentir, estás atrayendo esa energía tan poderosa que se va a poder manifestar más rápido. Pues no me queda más que darte las gracias de veras, Maritere, cosas tan interesantes. Recomendar tus libros, fíjate, nada más rápido. Entonces, nos habías platicado de tus libros que el primero lo escribiste cuando habías estado en coma. Y entonces, ¿la muerte a ti no te da miedo? No, para nada. O sea, yo sé que estamos aquí en un viaje en donde se nos dio un contrato de vida como ALMAS que firmamos, sabiendo todo lo que íbamos a vivir, todo lo que teníamos pendiente de vidas pasadas para poder pasar a un siguiente nivel. Entonces, sabiendo esto, tenemos que aprovechar cada día, cada instante, minuto y segundo, de la mejor manera sin hacer daño a los demás, tratando de ayudar siempre. Y al final del día, pues tú vas a irte a dormir con la satisfacción de que hiciste hasta lo máximo que pudiste. Y eso te ayuda a liberar mucho karma. A todo mundo se le da un determinado número de días de vida y se dice que también te dan un determinado número de palabras que hay que decir y pronunciar. Cuando se acaba ese determinado número de palabras es cuando llega el ángel y te dice ya nos vamos. Esas palabras que son contadas son las negativas, las que dices con odio, o sea, las que se hablan para blasfemar, para herir. Y esa persona se puede ir de maneras horribles o terribles, como dicen las tradiciones mayas, y no poder llegar a los trece paraísos celestiales, sino ir a los avernos o a las regiones del inframundo. Ok. Entonces, tienes tu primer libro. Danos los nombres de tus cuatro libros. Así es, bueno, es mi visita al cielo, que es el primero. El primero, el de tu ángel que nos decías, ¿verdad? Así es, luego tenemos a mi ángel y yo, que es en donde les hablo de los templos espirituales, que les adelanto un poquito que nuestras lágrimas tienen un significado especial en esos templos, porque son guardadas la energía que sale de lo que nosotros lloramos y sentimos, en unas vasijas especiales, y que es la más escuchada por Dios, cuando alguien le pide cuando llora. Este está en mensajes celestiales, mi ángel y yo. Después tengo el secretos del cielo y manual de los ángeles. Y secretos del cielo, danos un resumencito. Bueno, en secretos del cielo les hablo de que tenemos en nuestro cuerpo físico un hueso que es mágico. Es el hueso luz que está atrás de la cabeza y que guarda el contenido de todo lo que hemos vivido en todas nuestras vidas, hasta la actual, y que es como una pequeñita semillita de ajonjolí y que es indestructible. Es como un chip energético a nivel espiritual y que, pues al final de los tiempos, ese huesito, pues es el más valioso. Es lo que guarda todo lo que tiene nuestra alma y también muchos otros secretos revelados a mí por mi ángel y yo. Wow. Y en el último libro. El manual de los ángeles, porque me han pedido mucho cuál es la función que tiene cada ángel, qué color es el que deberíamos usar cada día de la semana, cómo nos puede ayudar y algunas recetitas de comida que también me inspiraron los ángeles. Ay, pues bueno. Como ven, yo me puedo seguir preguntando porque ya se nos acabó el tiempo. Entonces, ¿tus redes sociales, Maritere, otra vez? Sí, mira, en Facebook, Sabrina Psiquica Medio Maritere. En YouTube, igual, Sabrina Psiquica Medio Maritere. En Twitter, María Psiquica Medio Maritere también. En todas me pueden encontrar igual. Y si quieren una canalización especial, ahí van a encontrar mis números telefónicos para informes y también para comprar los libros que se les envían a cualquier parte del mundo. ¿Los libros son solamente a través de ti? A través de nosotros. ¿No los hay en librerías y así? No, a través de nosotros, porque solamente queremos que le lleguen a personas que verdaderamente quieran sanar el dolor de la muerte de un familiar o que yo siento que sean personas que verdaderamente les interese el tema y sé que les van a ayudar mucho. Buenísimo. Pues muchísimas gracias por estos dos programas reveladores, interesantes. Y pues bueno, esto es Maestría para el Éxito. Soy Jennifer Nassif. Escríbanme en Instagram. Coméntenme lo que les gusta, lo que quieran, invitados que quieran que tengamos. Y bueno, gracias por su tiempo y nos vemos pronto.